La gente de vicio me ha retado a probar sus nuevas hamburguesas y a dar mi opinión sincera sobre ellas Y a su vez me han retado a, con la hamburguesa que más me guste, intentar superarla Si lo consigo, tendré vicio gratis de por vida Obviamente para la cata tendremos a una persona especializada en ello Así que para ello vamos a prepararnos y vamos a ir a un sitio que realmente solo las personas de vicio ven Y que diría que excluyéndolos a ellos, nadie ha visto esto Así que vámonos ¡Vamos! Paso importante esto, ¿no? Esto es importantísimo Un poquito de sal ¿Sal normal? No, sal y pimienta Ya me la quería el día Aparcamos un poco y si no... Traíte la ropita a malo Aparcamos un poco La salsa que... ¡Rufa! Pero será especial, ¿no? Delicio Eh... Ingredientes La receta mágica Sí, ¿no? Bueno, tendré que hacerle la receta mágica del Dumas Vale, salsita en el pan y ponemos la burger por encima Ok, tenemos todos los burgers de vicio para probar con esta peñita Y vamos a elegir cuál es mi favorita para recrearla y obviamente intentar superarla No, pero es que se lo salta en el vídeo si no en el medio Chavales, todo lo que no se vio de... de... de probando por casa del vicio Bueno, nada, mi gente, vamos a probar... El perro El perro... El perro cuando llega a la cena El perro cuando es la hora de cenar Bueno, nos encontramos en la fase 3 del vídeo Aquí está Dumas abriendo todas las hamburguesas y esperando a que se enfríen Porque bueno, vamos a comer unas congeladas Y además ha dicho que tiene que probar todas Cosa que ninguno de esta sala está de acuerdo ¿Qué dice? Ey, ey, ey Y esta tiene un pin-ton Mira, pollo Rufa Rufita Cheeseburger Barbacoa Vicio, original, vicio Ibérica ¿Cuál es la vicio de queso? La... supongo que la básica, ¿no? ¿Y ketchup? ¿Qué ketchup? Por eso ya llevas Ibéricos No, no, yo sin ketchup no puedo comerme esto Es imposible, no puedo comerme esto sin ketchup Vamos a ver, ¿tú sabes lo que es lo que es el vicio? Sin ketchup ¡Eh! Es verdad que me va a echar que... ¿No es irónico? ¿Va a ser irónico? ¿Veis a mí con pinta de verlo por hoy? No viste a el puto Giorgio hablando de la dieta durante 25 minutos Pero diciéndome que vergüenza o tuyo, no sé qué, no sé qué de la dieta y tal Y de repente hace con el ketchup Y encima, ¿qué haces? Se pone... Hombre, ¿no? ¿Se te parece? Con el acento de dominicano, ¿sabes? Por la gana Se me da muy mal el acento ¿Qué ha conseguido ketchup? ¿Qué ha conseguido ketchup? Y más caducado debe estar el ketchup Hostia, debe estar esto hecho mierdón, ¿no? ¿Qué ha conseguido? ¿Qué ha conseguido? La dinación de hoy Mira, pero ese es como fulgurio Lo pone fechaca A ver si... Uno... Cero... ¿Estás loco o qué? Guay, yo tengo que probar eso también Es que cada vez es increíble Ahí habrá la turnip ¿Vicio qué significa? ¿Vicio o vicio? Vicio original de vicio ¿Pero todas son distintas? Sí ¡No! Está buena esta Esto no es la estufada, ¿no? Sí, esa, eh Es que yo la pido sin huevo, creo Hay que recrear esa, yo creo, ¿no? No, o sea... Va a trocar tan buena Cheeseburger ¿Qué has podido comer? Oh, vale Todas las que quieras, bro Estas están para cantar Y decidir por la mejor Primero voy a comer entera, eh Me la vas a comer Deja de cortar un poco Guau ¿Cuál es esta, bro? Está por ahí, debajo Bacon ¿Bacon? Aquí va a comer todo el mundo Me lo he oído Me cago en la puta Dios mío, le digo ¿Cómo están comiendo, tío? Qué barbaridad, bro Ustedes están muriendo, ¿verdad? Ustedes están muriendo, ¿verdad? Mira, pero estoy de mierda hasta en la boca Mira, el único... No, no, no Yo tengo un cuchillo Y te están dando Y te fuese aquí en el... El nurse Y cubera, eh Vale, y te diciendo cuál os gusta Me gusta que lleve el pepinillo troceado, tío A ver Eso es la polla, eh A ver A mí era puto asco y no lo he sentido A mí era puto asco Sí A mí era puto asco Sí Sí Esta es la más hamburguesa hamburguesa Rollo tomate, lechuguita Pero... La trufada es que... Tienes que recrear la trufada, bro Prueba Y di cuál te gusta más Lo has pasado en el... Ah, vale, vale Sí, vale Ok Vale, mira, has pillado el man manco, bro Rápidamente Vale Son dos trufadas, ¿vale? Mismo ingrediente Da igual, ¿no? ¿Cuál empieza? La que quiera Las dos son trufadas Trufadas con huevo No da el alérgico al huevo, ¿no? A ver ¿Qué opinas de esta? Es comida No, está bien A ver, es un poco rara esta, ¿eh? ¿Esta lo has hecho tú? Bueno, espérate Es el lado de él Tú manchate, no te preocupes A ver Ya podemos parar, ¿no? Hay que decir No hace falta ni que te ponga en la bolsa No hace falta sentir que esto huele y sabe a algo Mira esto ¿Qué pasa esto, no? ¿Lo has hecho tú esto? Sí, bro, ya había un rato frío, tío Que de cara Me ha quedado tieso, bro Esto es increíble, ¿eh? Yo no... ¿Sabes lo que pasa? Yo me pido la otra La que me has dicho la barbacoa, ¿no? Tú me has dicho Me vas a sorprender Yo no sabía cuál era Pero esto es trufada Y se nota Se nota muchísimo Es premium de cojones, tío Sabe ¿Qué? ¿Qué? Esperate, la salsa trufada ¿Qué tal? ¿Qué te parece? No me matas con esto Madre mía, bro Qué basura Pero no tenéis que saber A ver Por favor, qué es eso Se ha intentado Y de verdad pensaba Que me iba a salir decente O sea, meterle un huevo Y crema trufada Digo Tiene que saber bien porco Imposible Y más con una hamburguesa de vicio Al lado O sea, que no se puede comparar Es imposible Mi recomendación es que No intentéis cosas como yo Y pedir un delivery de vicio Y probarlo No intentéis No intentéis No intentéis